Música Cuentan algunas personas que hace algunos años este árbol era muy codiciado por algunas personas ya que según la historia en las raíces de este árbol se encuentra un tesoro algunos han tenido la osadía de venir y excavar las raíces del árbol tratando de encontrar este tesoro pero la gente seriosamente no lo ha permitido tanto es así que se han visto en la necesidad de prácticamente correr Música Cabe mencionar que ahora este espacio de la pochota nos sirve a todos nosotros como un espacio deportivo en este lugar tenemos una cancha de fútbol, de básquetbol, de voleibol y de pelota misterio al lado de este espacio de la pochota también tenemos otro espacio donde ahora nosotros hacemos los jalequeos ese lugar también utilizamos para la realización de la fiesta de nuestro pueblo Música Esta población cuenta con diversos artistas principalmente músicos y compositores que ganan la vida realce a las diversas festividades que se llevan a cabo Ha sido una comunidad que ha inspirado a compositores de otras comunidades Buenas tardes a todos Con el permiso de las personas de experiencia nuestra gente adulta que aporta tanto a nuestra comunidad tantas ideas tanta experiencia tantos años de trabajo tantos años de conducir a las familias en sus hogares para ellos para las personas que hicieron la caminata hace rato para las personas grandes de la tercera edad gracias gracias por esta vez participar en esta fiesta que identifica a nuestro pueblo como la fiesta patronal gracias 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 ¡Gracias! Música 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 Encontrarte a alguien como tú Con mi hija sencillez que te querás seguir No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón porque te alegro vosotros Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar Música 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 Y le empezamos con esto. ¡Qué respeto con gente! ¡Aquí va a venir! ¡Alecés un aplauso para el agente hombre que nos acercó a la mina! Hola míntica, se hagan de Las Papas. Este Claudio, se lo切án de Las Papas. Este de Las Papas se tiene con reconocer el hijo el de Las Papas de él. Oye, este de Las Papas. Hola, se lo elxedo de miño. Con el que juegue, lo que va a cambiar por este. ¿Vale? Bueno, el que juegue, lo que te lo voy a hacer. ¡Aquí hay que salió! ¡Aplausos! ¡Monte y suma también! ¡No se lo van a creer! ¡Este es el trabajo de la vivienda única! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Alecá! ¡Buenos amigos! ¡Méjeme! ¡Ya! 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 ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Alecá! ¡Morón! ¡M step! ¡M step. ¡Gracias! 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 Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al partir de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Ha pasado tanto tiempo, finalmente se que estoy despuesa Es tan difícil encontrarme, guardarme, pero cuando estás bien a pie Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al partir de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte No me dejes que soy valiente enшая Soy la уровina y que estás bien laied remembered de tus abieres No me dejes que soy valiente en favor No me dejes que estoy suba En cuanto me dejes que soy valiente en Colombia No me dejes que soy valiente enchair No me dejes que soy valiente en serio Entonces tú sí sabes, quererme como a mí me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!